Hola, hola, raza que nos está viendo en vivo y a todo color, nos encontramos aquí, pues, ya llegando aquí a Guasave, después de la gira que nos aventamos para allá, para Hermosillo, Sonora, y pues de este venemos en un camionón acá de lujo, mira nomás en un tufesa, venemos, ¿va, Marquito? Así es, Marquito, de la venganza del queso, quiere invitarlo a toda la gente que anda aquí ahorita de vacaciones, para que vengan en los transportes de aquí de la región, los mejores en transporte, tufesa, bien económico, bien, ¿cómo se llama? Bien, cómodo, y aparente, aparente, ustedes, ni modo que no sepa, mándenle saludos a la gente, aparente, mire, un saludo para toda la gente, son bienvenidos aquí en Coco Ponteza. Ok, aquí, miren, se los recomiendo a mi compa, y claro, yo también, de este, pues, ya, gracias a Dios, vamos llegando aquí a Guasave, y muy agradecidos con la gente de Hermosillo, Sonora, y con la gente de Bahía, aquí, no, de veras, todos, se portaron muy bien con nosotros, nos recibieron muy bien, nos dieron buen trato, y gracias por las botanas que se aventaba la gente, va, las comidas que nos invitaron, Gracias. Así es, como dice el Gato Parado, de este, la verdad, la neta, mi respeto para ustedes, gente de Bahía de Quino, y también de Hermosillo, Sonora, muchas gracias por, por la, ¿cómo se llama? El apoyo, el apoyo que nos dieron, y la atención, la atención, y pues, todo, todo. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos a ver cuando volvemos otra vez a echarnos una vuelta para allá, y, y pues, la verdad, la verdad, a mí me gustó, me gustó el cotorreo para allá, o sea, de hecho, conocimos varias partes de ahí de Hermosillo, pero lo que más me gustó es en las playas, ¿cómo le dicen a la, donde anduvimos ayer? De Bahía de Quino, de Bahía de Quino Nuevo, pero, ¿cómo le nombra? Área de Palapa. ¿Vahía de Palapa? Área de Palapa. Área de Palapa, sí, 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 nos atendieron muy bien la gente de ahí, nos recibieron muy bien, y, marquitos, marquitos, que no se le acababa con los saludos, saludos a la gente. Y hay que mandar un saludo al pariente de negro atrincado, va, también. Ah, sí, a mi compa, el negro atrincado de Sonora, saludazo, mi compa. Anduvimos en el carro con él, con el morjón, pues, y, no, la gente nos quedaba viendo porque traía una lona allá, y decía la lona, aquí venimos puro pirata. Y me dije yo, mejor lo voy a poder todo puro sin carne, porque puros tontos. No, mira, saludos a gente, hermosa que nos están viendo. Bueno, gente, ahorita vamos a volver con ustedes, volvemos. Gente, gente, y volvemos con ustedes, miren, pues ya, ya llegamos aquí, y pues ya, mi compa, marquitos, va a seguir el camino hacia su casa, hasta, hasta la Palma, ¿no? Hasta la Palma, y, y, pues, este, bueno, nosotros, pues, lo que vamos a hacer ahora, pues, agarrar el camino hacia la casa también. Y, claro que nos venimos muy a gusto. Y aquí nos venimos, guacha, el transporte que fue, salido número 614, lo mejor el transporte de aquí, de la región. Marquitos de la Venganza del Queso, les agradezco a toda la gente hermosa, tanto de Bahía de Quino, como de Museo Sonora, por la atención que nos dieron, ¿no? Ahí estamos, gente, cuídense mucho. Ahí estamos, gente, espero que la pasen muy bien, y ahí nos vemos, nos despedimos. Bye, bye, bye.